La institución San José de Tunanteros por siempre, ahí con el lema, cultivando nuestro consentimiento y elegancia para el Perú y el mundo. Se agradece a las instituciones por el apoyo incondicional, claro que sí. Se va listando la gran agrupación Virgen del Rosario, bajo la coordinación de Walter Verastel. Luego también la institución 5 de agosto. Se va listando, por favor, de Lourdes Flores, la institución 5 de agosto. Pero primero sale Virgen del Rosario, luego institución 5 de agosto. Ya deben estar coordinando con sus dirigentes o presidente de la institución. Un agradecimiento a los padrinos. Y ya contamos por la presencia de una gran artista también. La bella Tarmeñita ya se hace presente dentro de breves momentos, no, porque tenemos que perditar. Bueno, ya tenemos la presencia de la bella Tarmeñita en este su local, para que también ella pueda difundir sus hermosos temas. La presencia de la bella Tarmeñita. Y se acerque la niña Liza Estrada al escenario. Y se acerque la niña Liza Estrada al escenario. Y se acerque la tercera, la 주za Estrada al escenario. Y se acerque la tarmeñita en este su local. Y se acerque la niña Liza Estrada al escenario. Y se acerque la gente de la abuelaña. Y se acerque la anuncia de la ciudad. Y se acerque la Lucy Glorice. Amén. Amén. Se hacen llamados a los padrinos de Allison que se acerquen al escenario. Un agradecimiento muy especial.